Querido amigo Esta es la única manera que tengo de celebrar ya Pedro Infante en cuarentena Que bonito hablar con alguien de algo que a uno le gusta Y si uno no tiene con quien, pues cito ¿Y cómo voy a hacer yo un casting en media cuarentena? Aquí mismito está lo que anda buscando ¿Cómo no me he dado cuenta? Porque es que a veces uno no valora lo que tiene al frente, oye ¡Este es la modelo perfecta para ese proyecto! Recuerde, su cita es con la pensión por su Teletica